Esta historia la conozco muy bien No es de un narcotraficante De esos que venden las drogas Mucho menos la historia De algún final pesado Un muchacho muy sencillo Humilde de corazón Trabajador ni se diga Trabaja de sol a sol Sus gustos son bien caros Para eso hay que trabajar El Evoajaco Lo conocen ahí Hay en su linda tierra San Pedroño y Plagiaco Siempre te llevo presente Siempre en mi corazón Si fuera la patria Como una madre cariñosa Que da abrigo y sustenta a sus hijos Si se les diera tierras y ramionas para sembrar Nadie abandonaría su patria Para ir a mendigar el pan a otros países Y ánimo mi combadre Evaristo Castro Ávila Los saludos hasta allá En Sur Carolina Salve de su pueblo hermoso Para el norte me se ha ido Cinco años de sufrimiento Calor, hambre y sed Si quieren conocerlo Radica en Tennessee Al algún día Volveré con mi gente Ese es el sueño que a diario A menudo se repite Familiares y amigos Muy pronto volveré